A ver, les pedimos un momentito a la noche a las noches Bueno, descansen tantito, respiren tantito Porque se nos vemos hasta sudando las noches que van a... Bueno, pero si, queremos ver todo el mundo volviéndonos a regresar a la sierra Todo el mundo volviéndonos a regresar a la sierra Todo el mundo porque si no nos queda, ¿qué pasó? Levantamos las manos, levantamos las manos Levantamos las manos, levantamos las manos Les tenemos en Ciudadón, estamos en la zona de las redes sociales Así es que queremos que se escuche la mente y que apoyen las manos Todo el mundo volviéndonos a la mizmeta guajacaya Y todo aquel que se sienta guajabino en el hueso dorado Que se abriendo un picharrito Bueno, decimos guajabinos Vamos a dar un abrazo Que no te levantamos las manos Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Arriba y otro tiempo, arriba y otro tiempo Arriba y otro tiempo, arriba y otro tiempo Arriba y otro tiempo, así Queremos que practicamos y bailamos El baile más hermoso de los majaquetos, ¿ok? Practicamos, decimos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda ¡Here we go! ¡alım これ! …¡iera, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda y otro cm Más allá, al bern погuungen en el hueso dorado Que no te levanta,zan al bern,zera, derecha, izquierda, derecha, izquierda ¡KA! ¡Adiós, derecha, izquierda y izquierda! ¡Empe eaf, izquierda, derecha, izquierda y derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, aye esa derecha, derecha ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.